El récord de más goles marcados por un jugador en un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA lo tiene Oleg Salenko, un delantero ruso. Salenko logró esta hazaña durante el partido entre Rusia y Camerún en la Copa Mundial de 1994, anotando 5 goles en ese encuentro. Este logro es especialmente notable ya que Rusia ganó ese partido con un marcador final de 6-1. A pesar de este éxito individual, Rusia no pudo avanzar más allá de la fase de grupos en ese torneo. El récord de Salenko sigue siendo un hito impresionante en la historia de la Copa Mundial y muestra la capacidad excepcional de algunos jugadores para brillar en el escenario internacional.